Uribea también marchó por el asesinato de líderes sociales en el departamento de La Guajira. Nosotros estamos repudiando estos hechos que están pasando contra los líderes sociales. ¿Por qué tienen que estar amenazando y quitándole la vida a las personas si están realizando un trabajo social a favor de las comunidades? ¿Hoy usted también está amenazado? Claro que sí, yo he sido víctima de amenaza en cuatro oportunidades ya, cinco oportunidades ya. He sido amenazado, temo por mi vida. Yo y mi familia se encuentran amenazadas, hemos sufrido varios atentados atrás de la muerte de mi hermana. Más de 50 líderes sociales son amenazados en el municipio de Uribea, así lo relató el personero municipal. Pero aproximadamente también tenemos 53 personas, de 50 a 55 personas amenazadas de muerte, líderes sociales pertenecientes en su mayoría a la etnia Guayú. Ya tengo más o menos dos meses y me acaban de amenazar hace tres, cuatro días nuevamente. Bueno, colocando todo esto en manos de Dios, en manos de las autoridades competentes. Instituciones educativas, ejército y policía hicieron acompañamiento a esta gran marcha. Desde Uribea, Alta Guajira, Carlos Bula, CB Noticias.